Veamos. Muchas gracias, buenos días. Estamos acompañados ya de la jefa de vida, la señora Carmen Macías, quien nos va a dar más información sobre la cumbre antidrogas que se va a realizar la próxima semana en la capital. ¿Cómo está? Muy buenos días. Usted ha dicho que por primera vez en el Perú va a reunir a representantes de cinco continentes. ¿Cuál va a ser el desarrollo, la temática de esta cumbre importante en nuestro país? Así es, esta cumbre es la iniciativa del presidente Ollanta Humala. una vez que él asume el poder el 28 de julio del año pasado. Él declara una lucha frontal contra el narcotráfico y declara también un liderazgo para asumir esta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y la ilegalidad en general. Y este evento que se va a llevar a cabo el 25 y el 26 va a reunir 69 delegaciones hasta el momento. Son 10 instituciones, digamos, internacionales y 59 países que ya están acreditados. ¿Va a ser inaugurado por el nuevo presidente? Va a ser inaugurado por el mismo presidente y también hay una exposición muy importante que va a ser el primer ministro. Y estamos de la mano trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido un apoyo estupendo, y también con la oficina del primer ministro. Tenemos entendido también que va a haber una declaración final. Va a haber una declaración que lo que busca es comprometer aún más a los países que realmente están viniendo a esta cumbre. Ayer conversábamos con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Rob Likins, y ella nos confirmaba que ya hay una delegación enviada por el propio presidente de Estados Unidos a nuestro país, entre ellos estaría el SAR antidrogas. ¿Qué otras delegaciones han confirmado su asistencia? La delegación de Estados Unidos está conformada por el señor Kerlikowski, está conformada por el señor Bronfi, y por el director general de USAID en Washington. Y así como Estados Unidos, vienen delegaciones de todos los países miembros de la UNUD. Vienen, por ejemplo, viene Afanistán, viene Venezuela, viene Bolivia, viene Nicaragua, viene México, vienen países como Ucrania, Letonia, vienen representantes de la Unión Europea, en fin, son 69 delegaciones. ¿Se podrá participar de estas ponencias? ¿Cómo va a ser esto del desarrollo? Los invitados a este día y medio son representantes del gobierno. Todos son representantes de gobiernos del mundo, ¿no? ¿Habrá reuniones paralelas? Sí, va a haber reuniones paralelas, y la prensa obviamente va a tener un espacio para poder cubrir. Ok, muchas gracias por los detalles que nos han dado.